Estas de aquí son las pozas de sedimentación, el tratamiento de agua que se realiza en la mina que actualmente estoy visitando. No voy a poner aquí el nombre de la mina, simplemente el tratamiento que se le da al agua. Es decir, las aguas que están aquí llegan directamente de la zona alta de operaciones de la mina a través de la bocamina. Se hace un control allí a través de unas pozas de sedimentación donde se da un control y un manejo de la calidad del agua. Luego vienen a través de una tubería, llegan por esas tuberías desde el nivel más inferior de la mina y son reconectadas y almacenadas aquí en esta zona. También se da un tratamiento, un control para luego pasarlos a las siguientes pozas de tratamiento final del agua. En un goteo tenemos aquí un control final y hacia la zona de allá ya tenemos la emisión al medio ambiente. De tal forma que estas aguas son muy controladas, estamos dentro de una zona prometida. Por lo tanto, el control ambiental en esta zona tiene que ser con la más alta calidad y estándar como se trabaja actualmente en esta mina. En este caso es totalmente estricto de acuerdo a los estándares. Por lo tanto, aquí tenemos ya después de un tiempo todo esto que se ha trabajado, se ha construido y ahora mismo en funcionamiento. Y eso es todo respecto a esta zona del control del agua de esta mina. Como se ve ya es bastante puro, bastante claro. Aquí mejor que en el río que ya tengo también un registro fotográfico de cómo viene el río en comparación con estas aguas que estamos emitiendo al medio ambiente. Las pozas principales, aquí me faltó aclarar también que no solo viene de la zona de operaciones de la mina, también viene de la zona de la desmontera. Aquí la parte inferior en la base de esta desmontera tiene una especie de geomendrana, el cual colecciona el agua y viene a través de esa tubería hacia estas pozas para que tengan el primer control. Y el segundo control ya en la disposición final. Aquí mismo tenemos también plantas, tenemos ya remediado la zona superior de la superficie, de tal forma que tengamos un control visual mucho más interesante. Porque aquí además de esto también está protegido con cercos para que no entren los animales a beber estas aguas. Y a la parte inferior como podemos ver ya tenemos los animales del control del nativo del hogar de esta zona. La zona que estoy mostrando aquí es la nueva desmontera de esta unidad minera que ya en el video queda registrado con las coordenadas y la fecha. La forma que se está construyendo ahora mismo en desarrollo es con un geotextil en la base sobre el cual se pone todavía un material de arcilla y agregados para que no exista filtración hacia el interior de la tierra. De tal forma que se puede visualizar ahora en la fecha que estamos construyendo esta desmontera o este portadero de la mina, como la evidencia que se está construyendo de esta forma sobre el geotextil y es de dimensión aproximadamente unos 300 metros por casi 80 o 90 metros de ancho. Y el tratamiento que se le da al agua le vamos a realizar aquí en esta poza de tratamiento o poza de captación. Ahora mismo tenemos aquí la poza de captación de estas aguas que están incluso por debajo de esa geomembrana y sobre lo que están de encima también van a esta poza de captación. Y podemos ver ahora mismo el tratamiento, el control que se está dando en este mes del año, recién estamos en mayo, había con lluvias y aún así tenemos buen control del agua en esta zona. De la forma que tenemos aquí unos tanques que se realiza otro control, otro tratamiento para mirar, llevando allá las cosas del tratamiento wetland y de allí hacia el medio ambiente. Ese es el tratamiento que se le está dando a la desmontera, un control total y absolutamente necesario para tener un efluente dentro de los estándares establecidos por la humanidad viviente. Y para el caso de los efluentes dentro de los límites máximos permisibles, controlados ambientalmente. Y esto es la evidencia que estamos realizando para informarles a las autoridades. El campamento de la mina, estamos en esta inspección ya en la zona de los campamentos. Esto es actualmente el comedor. Ha mejorado enormemente de la última vez. Aquí tenemos el campamento bien estandarizado, con un comedor limpio, con orden, con una luz excelente para que los trabajadores aquí pueden ser rellenar sus alimentos. Y luego vayan a la zona de la operación y ponemos aquí con mejor la cocina totalmente estandarizada. Una mina muy buena, muy moderna. Excelente trabajo en esta zona de la operación minera. Estoy en la zona de las oficinas de la mina. En esta zona tenemos las oficinas principales de la mina. Está en la zona de planeamiento, aquí está en la zona de topografía y geología, tenemos la oficina de mina, la administración y todas las demás oficinas. Aquí está ya totalmente estandarizado. Tenemos una mesa grande. Tenemos aquí los planos, tal cual indica el decreto supremo 024, su modificatoria 023 y su modificatoria la 034 del año 2023, tal como indica la norma. Los planos de la mina a detalle, cada juego de plano de las diferentes labores de la mina, tanto del aspecto global de la mina como de las zonas locales de la mina. Tenemos los documentos de gestión también, los libros de seguridad, los libros de actas y el libro de acta de inspección diaria. Esos son los documentos que se deben tener en la mina y aquí tenemos la pizarra de cambios de guardia. Eso es, en referencia a la estandarización de las labores, perdón, de las zonas de campamento, las oficinas de esta mina.